Veamos de tema para contarles que una mujer está pidiendo una indemnización millonaria luego de haber quedado embarazada en dos ocasiones, pese a haberse sometido a una esterilización. La demanda fue presentada contra el Servicio de Salud por daño moral y vulneración de sus derechos reproductivos. Yo tomé la decisión de operarme. Algo tan importante como eso es porque yo no quería tener más hijos. Pero algo falló. María José Vega, de 33 años, ya tenía dos hijos. Y por motivos económicos y personales, tomó la decisión de solicitar una esterilización. En 2019 se realizó una ligadura de trompas vía laparoscopía. Sin embargo, meses después vino lo impensado. Estaba embarazada pese al tratamiento realizado. Jamás se pusieron en mi lugar. Jamás me preguntaron qué era lo que yo sentía con eso. Y bueno, después quedo embarazada por segunda vez. Y ahí ya se me terminó de desmoronar todo lo que yo había pensado. No una, sino dos veces María José quedó esperando hijos tras la esterilización. Pese a que asegura que siempre le dijeron que era casi imposible quedar nuevamente embarazada. Pero quedó la primera de gemelos en el año 2020, embarazo que no llegó a término. Y luego a finales del 2021, ocasión en que nació su hijo menor, con estos antecedentes decidió demandar al servicio de salud de Talcahuano. Básicamente se está demandando una reparación o una indemnización de perjuicios que tiene una doble vertiente. La primera de ellas es una indemnización de perjuicios para la madre. Y en segundo lugar, una indemnización de perjuicios para el hijo que busca en definitivamente la mantención del mismo, hasta que el hijo termine de estudiar. La afectada pide una indemnización de 100 millones de pesos por daño moral y 168 millones para su hijo gestado post-tratamiento-esterilización. Entendiendo que una de sus razones para pedir el tratamiento era su incapacidad económica para mantener un nuevo hijo. Así, busca con estos montos poder asegurar la manutención y educación del niño hasta los 28 años. Además, acusa vulneración de sus derechos reproductivos. Ya tenía dos hijos, quería dedicarse a estudiar, tenía además problemas socioeconómicos y por eso es que ella se somete a este procedimiento. La ligadura de trompas es un método de esterilización quirúrgica femenina que se utiliza para evitar tener más hijos. Se trata de un procedimiento permanente e irreversible. No obstante, los especialistas señalan que en ocasiones pueden no ser tan efectivos. Como todos los métodos tiene su porcentaje de falla, más o menos se considera en globo, porque hay distintas técnicas, que tiene un 0,5% de falla. Es decir, 5 de cada mil pacientes que lo utilizan podrían tener un embarazo de todas maneras. Y María José forma parte de ese pequeño porcentaje que no tuvo resultados y en dos ocasiones, a pesar de que consultamos tanto el Servicio de Salud de Talcahuano, entidad demandada por la mujer como el Ministerio de Salud, ambas instituciones declinaron emitir declaraciones. Por ahora, la paciente está enfocada en la demanda que busca una reparación por el daño económico y moral.